Pizzas Piccolo Llegó la pasión Como lo prometimos Estamos yendo donde el primer ganador Selección Pizzas Piccolo No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar El goleador Máximo del Verde Mi ídolo, me acaba de entregar una pizza piccolo Deliciosa Estoy muy agradecida con ustedes Nunca había ganado nada en mi vida Esto es lo mejor que me ha pasado Muchas gracias Piccolo, gracias Aristi Gracias